Díaz-Canel reacciona al desmadre de Rusia después de que bajaran las tensiones. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. ¡Comenzamos! Tenemos total convicción de que prevalecerá la unidad y el orden constitucional en Rusia. Dice en Twitter el líder del Partido Comunista de Cuba. Miguel Díaz-Canel dijo tener la total convicción de que en Rusia se mantendrá la unidad y el orden constitucional. Ante la rebelión del grupo de mercenarios Wagner que el Sado puso en jaque mate al Kremlin. En un mensaje compartido por su perfil de Twitter, Díaz-Canel dijo. Expreso la solidaridad del pueblo y el gobierno de Cuba al estimado presidente Putin y al hermano pueblo de la Federación de Rusia. Ante intentos de provocar una rebelión armada en la nación, tenemos total convicción de que prevalecerá la unidad y el orden constitucional. Este breve comunicado ha sido el único pronunciamiento oficial del régimen ante lo sucedido en Rusia el Sado. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su jefe, Bruno Rodríguez, se limitaron a retuitear en sus respectivas cuentas lo dicho por Díaz-Canel. Vale aclarar que este apoyo de Díaz-Canel fue publicado cuando ya Yevgeny Pigoshin había frenado el avance de sus militares hacia Moscú. Este mensaje se suma al resto de los apoyos que ha recibido el Kremlin en las últimas jornadas tras los hechos protagonizados por el ejército privado que comanda Pigoshin. Según CNN, el líder Echeno Ramzan Kadyrov, aliado del presidente de Rusia Vladimir Putin, condenó las acciones del jefe de Wagner. En una publicación de Telegram el Sado y dijo que pudo haber habido un derramamiento de sangre. El medio estatal checheno Grozny informó el Sado que se enviaron 3.000 combatientes de unidades de élite desde Chechenia y estaban listos para cumplir cualquier orden de Putin. Otro aliado del Kremlin que resultó clave en lo acontecido fue Alexander Lukashenko. El presidente de Bielorrusia. Este se encargó de las negociaciones que resultaron primero en el freno de los mercenarios hacia Moscú y remataron luego la trama con el exilio pactado del propio Pigoshin hacia Minsk. De acuerdo a un reporte de Reuters, Rusia afirmó el domingo que China, una potencia mundial que suele descantarse a favor del Kremlin, transmitió un mensaje de apoyo a los líderes rusos en sus esfuerzos por estabilizar la situación interna. El viceministro de asuntos exteriores ruso, Andrei Rudenko, mantuvo conversaciones en Pekín sobre asuntos internacionales este domingo. La parte china expresó su apoyo a los esfuerzos de los líderes de la Federación Rusa para estabilizar la situación en el país en relación con los acontecimientos del 24 de junio. Y confirmó su interés en el fortalecimiento de la cohesión y la mayor prosperidad de Rusia, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Putin dio muestras de la gran importancia que le otorga a la relación con sus aliados, mientras la crisis que Rusia vivió el sábado aún no hallaba un desenlace. Putin conversó vía telefónica con sus homólogos de Uzbekistán, Kazakistán y Turquía. El presidente informó a sus interlocutores de la situación, señaló el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. De acuerdo al reporte de la televisora alemana DW, el presidente de Turquía, Recep Tayyip, expresó su apoyo total a los pasos dados por la presidencia rusa para controlar la sublevación del grupo de mercenarios, indicó el Kremlin en el comunicado. Entre otras noticias, queda al descubierto la red de inteligencia rusa que espía a Estados Unidos desde Cuba. En La Habana están altos oficiales de la inteligencia militar rusa y graduados de universidades militares transferidos en secreto a Cuba. Bajo la apariencia de diplomáticos y funcionarios de la embajada de Rusia en La Habana, una red de decenas de agentes de inteligencia militar y del servicio de inteligencia exterior del Kremlin operan desde Cuba, un centro de espionaje que habría servido a Moscú para dar seguimiento a las operaciones de vigilancia sobre Estados Unidos que hasta hace dos décadas hacía la base de espionaje de Lourdes. De acuerdo con un amplio reporte de The Insider, revista especializada en periodismo de investigación, verificación de hechos y análisis político con sede en Riga, Letonia, en la capital de la isla están empleados personal de la agencia de inteligencia militar GRU y graduados de universidades rusas relacionadas con la ciencia de cohetes, tecnología informática y matemáticas que habrían sido transferidos en secreto a Cuba. Los autores del reporte ubicaron a varios agentes del GRU en La Habana a través de los listados online de estudiantes de la Escuela de la Embajada Rusa en Cuba, cuyos padres resultaron no ser diplomáticos, sino oficiales de carrera de los servicios especiales con especialización en inteligencia electrónica y campos relacionados como la misilística. Al frente de la estación de espionaje del Kremlin en La Habana estaría, según el reporte, el agregado militar de la sede diplomática, general Piotr Kulikov, quien aparece con ese cargo en el sitio oficial de la embajada y sería el principal agente del GRU en Cuba. Kulikov, cabeza de la agregaduría militar rusa, estaría subordinado a otros dos oficiales del GRU que trabajan bajo la apariencia de secretarios de la embajada, Pitali Krechushka, que estaba registrado en la dirección de la sede central del GRU antes de ir a Cuba, y Sergei Donetsk, que anteriormente sirvió en la 38ª Brigada del Control de Comunicaciones Aerotransportadas de Rusia. Krechushka participó en enero de 2022 en la inauguración de un presunto observatorio astronómico administrado por el Instituto de Geofísica y Astronomía Cubano, según un reporte de la estatal agencia de Cuba de Noticias. De acuerdo con esa información, ese primer observatorio astronómico automatizado cuenta con un telescopio de mayor alcance y precisión para el monitoreo de la basura espacial, el clima y objetos cercanos a la atmósfera y un receptor de sistema de posicionamiento por satélites. Toda la tecnología habría sido facilitada por los Institutos de Astronomía Aplicada IPA y de Astronomía INAZAN, ambos de la Academia de Ciencias de Rusia. Maritza García García, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente Cubana, anunció para el reporte que uno de los siguientes pasos en la colaboración ruso-cubana en esa esfera sería la creación de un futuro de un moderno observatorio astronómico en Valles de Picadura, en la vecina provincia de Mayaveque, con vistas a realizar observaciones astronómicas del espacio cercano y profundo y de geodesia espacial. En el caso de Donetsk, según The Insider, su brigada fue transferida a Crimea poco antes del inicio de la invasión de Ucrania, para desde allí coordinar las comunicaciones entre las unidades aerotransportadas del ejército ruso, participante en la guerra. El reporte ubicó además en Cuba a Vitaly Kadyorko, padre de un escolar del Centro de Enseñanza de la Embajada Rusa. Se trataría este de un graduado de la Facultad Militar de la Universidad Tecnológica Estatal de Rusia, que trabajó en el Instituto de Investigación de Instrumentos de Precisión de la Nación Euroasiática, vinculado a la Agencia Federal Rusa Roscosmos y al Centro Espacial y a los cohetes Progreso. Sergei Podabashkin, cuya hija cursa el décimo grado en la escuela rusa en La Habana, sería un graduado de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, donde se reclutan futuros agentes, tanto para el GRU como para la Dirección de Inteligencia Científica y Técnica del SBR, del Servicio de Inteligencia. El medio letón señala que el esposo de la ministra consejera de la Embajada, Ana Besekova, se llama Sergei Basekov. Se trataría de un graduado de la Facultad de Cibernética del Instituto de Ingeniería de Radio, Electrónica y Automatización de Moscú, Mireya, quien capacita especialistas en el campo de la seguridad de la información, el análisis de sistemas y la ciencia de cohetes aeronáuticos. Recuerda de Insider que muchos graduados de Mireya pasan a trabajar en los servicios especiales rusos. Otro cibernético que trabaja en La Habana es Vitaly Kondratenko. Su hoja de vida lo ubica como graduado de la Facultad de Cibernética Computacional y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú. Se le suma el jefe de la oficina Aeroflot en La Habana, Yevgeny Boskovoinik, egresado de la Facultad de la Academia Diplomática Militar BDA, rusa, y parte de la presunta red de espías que opera bajo la cobertura de esa empresa aérea. Su tarea, asegura el reporte, sería reclutar cubanos y también controlar a los pasajeros que vuelan en aviones rusos a La Habana y luego siguen a través de México hacia Estados Unidos. Una ruta migratoria a la que Diario de Cuba hizo referencia días atrás. The Insider asegura haber ubicado además a al menos 37 estudiantes rusos en el colegio habanero cuyos padres no figuran en la hoja diplomática. Entre ellos, Alexander Utochkin, quien sirvió en la unidad militar 477-47 de Klimovskvok, en Rusia, antes de irse a La Habana. A esa base habría sido transferido parte del equipo del Centro de Espionaje Cubano de Lourdes. Otro agente, con un hijo en el colegio ruso en La Habana, es Artem Polovnikov, quien sirvió en Batuninki I, poblado de la región de Moscú, donde se encuentra ubicado el centro principal de recepción de inteligencia espacial del GRU. Y no queda ahí. El esposo de la maestra de escuela de primaria de Ina Mikushchenko, Dmitry, también es un científico espacial que estudió en el Instituto Militar de las Fuerzas de Misiles de Rostov y luego ingresó al BDA. Tanto este como Román Libushkin, otro ruso con hijos en el colegio habanero y que no está en la lista de diplomáticos, son calificados por The Insider como misileros. En el caso de Libushkin, sería graduado de la Academia de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, que lleva el nombre de Pedro el Grande, y luego comenzó a servir en el GRU. Tanto su trabajo como el de Polovnikon, serían fijar objetivos que deben ser atacados con misiles. Algunos egresados de la Academia de Misiles sirven en el centro de cómputo principal del Ministerio de Defensa. Anteriormente apuntaron misiles a objetivos en Siria y ahora a ciudades ucranianas, dice The Insider. Finalmente el sitio web de la Escuela Habanera menciona que Estefan, quien ganó el concurso a la mejor presentación de dibujos infantiles, crónica de la victoria, su padre es el general Andrei Gushinchin, quien estaría dirigiendo un grupo de especialistas militares en Cuba. Curiosamente, este alto oficial fue destinado a La Habana justo después del estallido social del 11 de julio, para servir como asesor del aparato represivo. Ahora hay un equipo de software y principios de funcionamiento completamente diferentes, y no hay necesidad de mantener a miles de oyentes en Cuba para que escuchen todas las frecuencias. 30 personas son suficientes para espiar a los Estados Unidos e incluso alcanzar a Canadá, dijo para el reporte un ex soldado del Centro de Comunicación de Radiogoniometría 309 GRU, Unidad Militar 34608, ubicado también en Climobox, y cuya identidad permanece protegida. Todo lo anterior, concluye The Insider, implica que el Centro de Espionaje de Lourdes, que entre 1967 y 2001, estuvo ubicado en la zona donde hoy funciona la Universidad de Ciencias Informáticas, en las afueras de La Habana. Sigue el operativo con un mando secreto en la sede diplomática del Kremlin en la isla. Lourdes estuvo durante su existencia bajo el mando del GRU, así como del PGU, la unidad de la KGB, responsable de la inteligencia exterior. Esas instalaciones permitieron durante décadas interceptar datos de satélites de comunicaciones estadounidenses, conversaciones telefónicas y mensajes del Centro de Control de Misiones de la NASA, ubicado en Florida. Según algunos reportes, su dotación llegó a rondar los 3.000 agentes, incluidos civiles. The Insider recuerda que desde 2014 existen rumores de que la estación de espionaje rusa en Cuba habría sido reactiva, ahora con menos visibilidad y un equipo de menores dimensiones. Todo lo anterior conecta con el estrechamiento de los lazos políticos, económicos y militares de Moscú y La Habana de los últimos meses, así como los frecuentes viajes de altos funcionarios de ambos gobiernos entre ambas capitales. ¿Coincidencia? No lo creo, mis hermanos. En esa trampa resalta que en febrero de 2023 Vladimir Putin designó como nuevo embajador en Cuba a Víctor B. Coronelli, quien no por casualidad ya había estado destacado en la sede diplomática soviética en la isla entre 1988 y 1992 y luego como representante de la Federación de Rusia en 1994 y 1999. Las revelaciones se producen cuando Washington y Pekín cruzan acusaciones y fuentes del aparato de inteligencia de Estados Unidos filtran información que asegura que China estaría operando una base de espionaje en territorio cubano. A juzgar por lo anterior, Moscú les lleva una enorme ventaja o quien sabe, quizá la misma base rusa sirve a China. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente informe. Gracias. 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 Gracias.